Grandes arreglistas, grandes compositores, que crearon este estilo cultural, límico, de esta música carnavalera en el todo. Que nos hace distinguirnos con otros carnavales del distrito rural, y lo que entre el pueblo femenino de losanos tiene su propia música rítmica, creativa, con excelentes arreglos musicales, y funcionando en música carnavalera en el mundo, y los gringos de los que vean, los momentos de los gringos que se acaban de ver, el año pasado, los gringos de los gringos, pero ahorita, esta gran música, el gringo, con esos excelentes tapos dobles, con esas grandes porcas, son muchos arreglos excepcionales, que por su formación musical, y que sus señores padres los mandaron a México a estudiar música. Son muchos arreglos excepcionales, que por su formación común que se pierdan. Son los arreglos excepcionales, que por su formación musical, con esas grandes porcas, demandan bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no.